Hola, buenos días conmigo y amigas. Comenzamos este encuentro de celebración, este encuentro de reflexión, en un momento en que el mundo se enfrenta a los conflictos, a la violencia, al temor, al miedo, a la posibilidad de una guerra, pero también en nuestro país la confrontación por las diferentes posiciones, por las diferentes formas de entender la realidad. Vemos que crece la confrontación, la pelea, la falta de diálogo. Necesitamos un proceso de acercamiento, de reconocimiento. Vamos a iniciar esta celebración pensando justamente en aquellos a quienes les consideramos nuestros opuestos, nuestros diversos, nuestros diferentes, nuestros enemigos. Nos ponemos en manos del Señor e iniciamos este encuentro de palabra y vida. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, hermanos y hermanas en este nuevo encuentro de palabra y de vida. En este tiempo en el que nosotros nos preparamos para caminar nuevamente en condiciones difíciles en la humanidad, no solamente por la pandemia, sino también vemos cómo la naturaleza, la madre naturaleza, está reaccionando frente a los motivos que la humanidad de diferente manera le da para que a través del cambio climático, las lluvias, las lluvias, las aguas, no vengan con armonía y se expresen de manera que hace que en muchos países del mundo estemos sufriendo, aquí en nuestro país también, en diferentes provincias, sufriendo los embates de la naturaleza, pero no propios de la naturaleza, sino reacciones de la naturaleza frente a lo que los seres humanos hacemos. Por eso, porque tratamos a la tierra como si fuera no nuestra madre, sino como si fuera a veces nuestra enemiga. Tratamos a la naturaleza, tratamos a los recursos naturales, queremos domar la naturaleza, queremos amaestrar la naturaleza para nuestros intereses. No la vemos como si fuera no nuestra hermana, no la vemos como nuestra madre, la vemos muchas veces como un recurso que nos sirve para acumular, que nos sirve para satisfacer nuestras ambiciones y en ese sentido le torturamos, le dominamos, y queremos acaparar todo lo que la naturaleza tiene. Y como queremos acaparar todo lo que la naturaleza tiene, vemos a nuestros hermanos que también quieren parte de sus recursos como enemigos. Pidamosle perdón a Dios porque todo lo contrario de tratarnos como amigos, como hermanos, y de compartir lo que Dios nos ha dado, este recurso muchas veces nos hace que nos veamos entre seres humanos como enemigos. De eso pidamosle perdón a Dios, de esas actitudes que no favorecen a construir una sociedad mejor. Escuchemos el canto y yo les invito para que nosotros entremos en un momento de oración y le pidamos perdón al Dios de la vida de estas cosas que nos están sucediendo. Vivo en un mundo tan inerte, donde casi nadie es gente. Vivo en un mundo tan inerte, muero en la soledad de un vientre, sin un cordón umbilical que me hable de paz y que convoque a la unidad. Vivo o muero, canto o solo sueño, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Rodeados de espinas, ahorcados con seda de la más fina. Están los muertos hablando de vida, en cada esquina, en cada esquina. Vivo en un mundo tan inerte, mueren, viven, condenados y desnudos. Tenemos soledad y amor, soledad y solidaridad. Tenemos soledad de un abrazo, aunque estemos jodiándonos, compitiendo. Que Dios nos perdone de esta actitud y nosotros podamos tener mejores actitudes para nuestra humanidad. En este domingo, la lectura nos viene de Lucas. Y en esta lectura habla del amor a los enemigos. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no lo reclame. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que les aman. Y si hacen el bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo al que les puede retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos les correspondan en algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una lectura que muchas veces nos incomoda. Amen al enemigo. Y nos quedamos nosotros muchas veces en esa idea, en esa palabra. ¿Cómo yo debo amar al enemigo? ¿Cómo yo debo presentar mi otra mejilla si me han agoteteado? Pero en la lectura, en la lectura, lo que se insiste es en el amor. Ustedes amen a los que les odian. Eso viene después de amen a sus enemigos. Yo encuentro en esta lectura que el amor es profundamente revolucionario. El amor lo transforma todo. El amor lo cambia todo. En vez de que nosotros estemos anidando sentimientos de odio y de rencor hacia aquel que nos hace daño. Lo que nos dice Jesús, contado por el evangelista Lucas, es aquella persona que te hace daño, amade. Devuélvele con bien. Devuélvele con amor a aquel que te maltrata. Trata, tú trátale bien, enséñale el buen trato. Porque la violencia no se puede solucionar con más violencia. Vemos que en el mundo, todos aquellos que quieren solucionar algo, lo primero que hacen es poner en el filo del conflicto la violencia. Tratar de atacar al otro con rencor, con odio. Tantas cosas que están pasando en este momento. En nuestra región, tantas cosas que están pasando en el mundo. Tantas personas, tantos seres humanos que están terminando con la vida. Con la vida de otros seres humanos, pero también con la vida de la naturaleza. O con la vida que existe en la naturaleza. O acaso no es terminar con la vida, destruir las fuentes de agua, destruir lo que existe en aquellos lugares. De esa vida, esos animales, de esas plantas, de esa vegetación. Que no solamente nos provoca un sentido de regocijo. Y donde podemos encontrar nosotros el verdadero sentido de la belleza de este planeta. De esta diósfera, de esta evolución, de esta co-creación. No solamente donde nuestro espíritu se extiende, sino esos lugares que a nosotros, a través del agua, nos dan la vida. Matar eso es matar la vida. Y muchas veces, a estas personas que a través de acumular riquezas, extrayendo los metales, los minerales, innecesariamente, solamente para obtener dinero. Para pagar deudas grandes, externas, acumuladas en países. Y que no necesariamente son recursos que los vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Pero en esos lugares, no solamente se mata esa vida en la naturaleza. Se mata también la vida de los seres humanos. De algunas comunidades, de personas, de hombres, de mujeres, que viven allí. Que cultivan la tierra. Y que de pronto se transforma su entorno, se transforma su lugar y comienzan allí a existir conflictos. De pronto asoman allí cantinas, lugares donde se venden drogas, donde se vende alcohol, donde existe prostitución. Donde algunos tienen trabajo en un lugar determinado de la miena, pero otros se quedan absolutamente sin trabajo. Se ha matado la vida. ¿Qué actitud sería la nuestra? Con esta lectura, ama a tu enemigo. Y pongo la otra mejilla. Hacerle entender a estas personas que están matando la vida. Hacerles comprender que están haciendo un daño. Y comprendiendo estas personas el daño que hacen. Ellos mismos, ellas mismas, estas personas, lograrán entender que el amor, el cuidado de la vida, es lo más importante. Por eso, cuando dicen en la lectura, ama a tus enemigos, no quiere decir tener una actitud pasiva, tener una actitud que me importista. Amar la vida, amar al enemigo, es enfrentarse al enemigo. Darle la cara al enemigo, mirarle los ojos a aquella persona que está matando la vida, para que entienda que no debe hacerlo, que no debe continuar de esa manera. Pues, y si te dan una mejilla, una bofetada, si intenta desaparecer a aquella persona que está haciéndole entender una otra mejilla. Porque para mí, poner la otra mejilla quiere decir no rendirse jamás. No cansarse jamás, no cansarse jamás de luchar por la justicia. No cansarse jamás de buscar la justicia y hacerlo con amor. Sin odio. Sin revancha. Sin rencor. Porque lo que se entiende es que queremos un mundo donde exista vida, agua, naturaleza, recursos, pero donde el ser humano, que es el recurso más importante, que es el recurso que habita también en el planeta, que este ser humano tiene que vivir a plenitud. Y vivir a plenitud es vivir con amor. Es vivir sin odios. Sin rencores. Sin resentimientos. Sin estar acusando a las otras personas. Acusando muchas veces. Sin argumento. Porque amar al enemigo es luchar por una verdadera sociedad donde los seres humanos nos querramos. Donde los seres humanos podamos vivir en armonía, en paz. Entonces, de esta manera, si aquel que atenta contra la vida nos da en la una mejilla, no nos cansemos. Pongamos la otra, porque poner la otra mejilla es seguir luchando por amar. seguir haciendo el bien a aquel que te hace el malo. Seguir respondiendo con cariño, con amor, aquel que te odia. Enseñándole a vivir en armonía a aquella persona que intenta que las desigualdades sean la norma en el mundo. A mí esto de que hay que amar al enemigo me parece que pone al amor allí, frente a nosotros, como una acción profundamente revolucionada. Porque transforma, nos transforma a nosotros mismos y nosotros transformados debemos buscar la transformación del otro, de la otra persona. Pues transformemos a esa persona que quiere matar la vida en una persona que cuida la vida. Transformemos a esa persona que tiene rencor, odio, resentimiento en su corazón en una persona que tenga paz, tranquilidad. Transformemos a esas personas que creen que son superiores y que acumulando pueden dominar a otros, que acumulando pueden demostrar que tienen un nivel de superioridad, que tienen un nivel mayor en la vida y que por eso tienen que dominar a otros, que ven a otros sobre sus hombros como seres inferiores, que creen que sólo los seres humanos están en esta tierra y que todos los recursos tienen que ser en función de esos seres humanos, pero no de los seres humanos, sino de unos seres humanos privilegiados que se creen privilegiados. transformemos a esas personas que tienen ese pensamiento equivocado que lo importante en este planeta es que vivamos con equidad y con justicia, que vivamos en armonía, transformemos a aquella persona que como el cuento del rey Midas creía que el oro es todo y que pidió que todo lo que él tocara lo transformara en oro hasta que tocó el agua y no pudo beberla, hasta que tocó una manzana y no pudo comerla porque era oro y después quiso abrazar a su hija, la abrazó y la convirtió en una estatua de oro, convirtió al corazón al abrazo, a la afectividad en oro. pues ¿cómo podemos nosotros transformar a esa persona que lo quiere todo en oro para que entiendan que lo más valioso es el agua, que lo más valioso es la naturaleza, que lo mejor son las plantas, los animales que con armonía hacen que esta biosfera pueda salir adelante y no porque algunos científicos y no porque algunas personas desde el tema ético lo estamos diciendo que esta creación Dios nos dio para que la disfrutemos todos, sino porque a la luz del día en nuestros ojos vemos cómo la naturaleza está reaccionando frente al odio, frente a la ambición, frente al rencor, frente a la superioridad, frente a la vanidad que algunos seres humanos tienen al explotar los recursos naturales y al explotar también a otros seres humanos para crecer, para crecerse. Amar al enemigo es luchar por la justicia, es defender la integralidad de esta creación, es defender la armonía de esta biosfera con el sentimiento más revolucionario, con el sentimiento que nos va a ayudar para que nuestra conciencia no decaiga, para que nuestra conciencia no sea solamente de un periodo, de un tiempo de vida, no, no, para que nuestra conciencia sea hasta cuando nosotros ya no estemos. ¿Cuál es el sentimiento que hace que nuestra conciencia sea permanente, que nuestra conciencia crezca el amor? Amemos profundamente a nuestra tierra, amemos profundamente a nuestros hermanos, los seres humanos y aquellos que nos tienen odio, devolvámosles con amor. Aquellos que nos miran con rencor, con envidia, con egoísmo, devolvámosles sencillez, humildad, cariño. Aquellos que nos muestran mala cara, devolvámosle una sonrisa. Aquellos que nos golpean el cuerpo, la mejilla, que nos tumban al suelo, que quieren que nosotros tengamos miedo, devolvámosles con el otro lado bueno que tenemos después. Levantémosle y digamos aquí estamos, no vamos a caer. Esa es la manera de poner la otra mejilla. Seguir poniendo nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro amor para defender la justicia. Que Dios nos ayude en esta comprensión profunda del amor que lo transforma todo, que lo revoluciona todo. escuchamos la canción de nuestro hermano que nos dice que debemos que debemos que debemos que aparecen los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. en este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol caminaré y con la luna volaré de cara al sol caminaré y con la luna volaré oración. Creemos en la infinita y eterna ternura, creemos en el espíritu que crea toda la vida que conduce hacia el encuentro de la comunidad. Oramos. Escucha, Señor, nuestra oración. Cuidemos la tierra en su interminable y traje generosidad, en la variedad y la unidad de todo cuanto existe. Cuidemos la vida que siempre quiere ser más vida, que siempre encuentra el resquicio para salir al sol y fluye y regresa y se reordena en nuevas armonías. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Creemos gozosamente en la capacidad de los hombres y las mujeres, creemos en la maravilla de la familia. Ayuda y bendice a la familia, que la unidad reúne y bajo el mismo techo construyamos la primera comunidad, un espacio de amor, un nido de libertad, un camino pleno de desarrollo de la persona. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las parejas, los matrimonios, por el amor que existe entre ellos, ayuda al Señor a defender su sentimiento por encima de toda adversidad y limitación. Concedele la alegría y felicidad, bendice el amor y acompaña sus vidas. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Todos los que están en este momento siguiéndonos, que Dios escuche sus intenciones, que Dios escuche sus oraciones. Aquellos que sienten en algún momento soledad, que Dios les acompañe, que la vida les acompañe y que en la vida encuentren esta solidaridad humana, esta compañía, pero que también se encuentren ustedes mismos acompañándose en el mundo. En la reunión anterior que tuvimos con nuestro hermano Numi, el indígena Shuar, él decía que debemos aprender a caminar solos, a encontrarnos nosotros mismos. Ahora vamos a rezar la oración de Francisco Yacís entre todos. Todos digamos esta oración con un sentido de humildad, pongamos nuestro corazón en esta oración para que nos sintamos acompañados y para que el amor sea ese instrumento revolucionario en nuestros corazones. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dándose recibe, olvidándose encuentra, perdonándose es perdonado y resucitando se resucita a la vida eterna. Amén. Demos de gracias a Dios por el pan. Y digamos de de esta manera. Este pan amasado por las manos fuertes de nuestras mujeres es un don de tu pueblo. Señor, para este convite de amor, estas manos femeninas, muchas veces esclavizadas de mil maneras, atadas por la pobreza externa, laceradas por la discriminación y la opresión, este pan fermentado con el sudor y la sangre de nuestro pueblo, sea este día una ofrenda de nosotros. la tierra es un don de Dios para todos. Los recursos naturales son un don de Dios para todos, no para unos pocos. El agua, señor, entendemos como la participación del pueblo en el banquete de la libertad. ¿Cómo llegar con el agua pura y limpia si han contaminado nuestros ríos? ¿Cómo cantarte como San Francisco con la hermana agua si los buques de guerra han dejado una estela de muerte y radioactividad? ¿Si el petróleo se riega en los mares y en los ríos? Si el mercurio contamina las fuentes de agua, ¿cómo llegar con la hermana agua que dice nuestro hermano Francisco de Asís? Contigo, señor, tendremos el agua viva que salta hasta la vida eterna. La tierra y el agua es un don de Dios para todos. Que el Señor bendiga el agua y el pan para la humanidad. Y ustedes que tengan un lindo domingo, que sigamos uniéndonos en oración y en acción, que sigamos amando, amando a nuestros enemigos para transformarlos en nuestros amigos. Que devolvamos las malas caras que nos dan con sonoristas. Que devolvamos el odio, la envidia y el rencor que recibimos con amor. Que tengan un lindo día todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus pies encuentro al Dios en el que creo. En tu cuerpo está el cielo al que iré. Me seduce tus silencios tus misterios las historias que se esconden en tu piel de tus manos brotan personajes versos poesía en la que quiero aparecer me seduce la figura tan perfecta que proyecta tu reflejo en la pared si si te quedas conmigo habrá una danza alrededor del fuego de tu piel si te quedas conmigo te prometo darte el universo en un papel de tus ojos tengo todos los paisajes de tu espalda esa playa en la que estar mirando el horizonte y pensando de este lugar no quiero regresar si si te quedas conmigo habrá una danza alrededor del fuego de tu piel si te quedas conmigo te prometo verte el universo en un papel si te quedas conmigo habrá una danza alrededor del fuego de tu piel si te quedas conmigo te prometo darte el universo en un papel darte el universo en un papel